Hola, ¿qué tal? Soy Luis Alonso Yepes Cruz, a sus órdenes. Bueno, en realidad, mi familia me llama Luis, algunos pocos amigos Alonso y la gran mayoría, pues, Yepes, ¿no? Soy una persona que quiere hacer las cosas bien, en la vocación a la que me llama. El día más feliz de mi vida, pues, ha sido, sin duda alguna, el de la ordenación. Es el día que recuerdo con mucha alegría. Tres cualidades que aprecio es la sinceridad, la honestidad, la responsabilidad y el compromiso. ¿Qué me hace enojar? Tres, pues, cualquier cosa que vaya contra ese estrés, ¿no? Cuando una persona no es honesta, cuando una persona no es responsable, cuando no se compromete. El título, bueno, sería, este, arma misionera. No sé, creo que a mí lo que me define mucho en mi persona es la misión, ¿no? Algo, cualquier título que llevara, misión. Realmente no sé pintar, pero me gusta mucho y he descubierto que, no sé, por ejemplo, en algún momento en la escuela o cuando estoy en alguna reunión, pongo atrás a hacer trazos, ¿no? Y lo que va saliendo y a qué se parece, ¿no? Y como que eso me descansa mucho. Más bien le diría o le pediría que me hablara de Dios, ¿no? Creo que el papá habla mucho de la misericordia y tiene que ver eso con un concepto de Dios y una experiencia de Dios. Tal vez, eh, tenía dos opciones, ¿no? Una era la química, ingeniero químico o físico-matemático, ¿no? Y las matemáticas siempre me gustaban, ahorita ya no, pero las matemáticas eran mi, o sea, mi fuerte, pues. Dios, o sea, la experiencia de Dios en la misión para mí es sorprendente porque siempre, Dios siempre sorprende, ¿no? Y la misión es siempre como un estarse desinstalando, como un estar siempre dispuesto a salir, a caminar, y yo creo que ese caminar Dios va sorprendiendo en muchas formas, ¿no? La gente, este, el trabajo social que hacíamos en, bueno, que yo hacía en Angola, ¿no? Que era mucho en la educación y en la salud, pero sobre todo la gente, ¿no? El calor de la gente que te recibe y que te hace sentir parte de ellos y que te comparte también su vida y su fe, ¿no? Mi experiencia en Angola, pues, me quedé con ganas de, no sé, de construir un internado, me quedé con ganas de hacer un centro cultural, ¿no? Que también lo teníamos en proyecto donde retomáramos la cultura africana, la lengua, la danza que es muy, muy propio de ellos, ¿no? Y poderle como promover, ¿no? Fueron dos cosas que me quedé así como pendientes en la misión. Amor Retos Misericordia Trabajo Dios Amigos Compañeros Compañeros Misión Ejemplo Familia Misionero Cuatro Son Margar Me Gracias por ver el video.